como está gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos de regreso en un de arte y es lo gente sí después de hace como dos semanas que grabé el primer episodio que fue un cap un vídeo largo de 45 minutos por fin volvemos a un de hielo he visto que le han dado mucho apoyo hemos tenido bastante visita casi 200 visitas en el vídeo y encima bastante likes así que con eso sumo que a la gente le ha gustado y más porque está con la traducción española así que nada en ese día seguir trayendo la serie como es de costumbre ya saben gente que si quieren seguir viendo más de este hielo deje su apoyo y ya antes de continuar con la serie les quería decir que voy a continuar la serie como dije pero que al comparar la serie de altarsón del año pasado si es que no la vieron subir básicamente esa serie yo la grabé toda seguida la grabé unos tres días cuatro dos horas por día entonces la terminé de una esta es una serie que no la puedo grabar constantemente por eso es que el primer vídeo lo grabé hace dos semanas y recién ahora estoy pudiendo grabar a las dos de la mañana no tengo mucho tiempo para grabar así que nada voy a tratar de vez en cuando no prometo que sea todas las semanas un capítulo de esta serie pero trataré de que sea más o menos que no sea no me demore tanto no quiero que pasar cinco meses sin tener o sea con pasar al menos dos semanas por capítulo creo que estaría bien y voy a tratar de traer capítulos largos capítulos más que nada de una hora para que sean al menos capítulos largos y no sean cortitos así que nada sin más que decir chicos déjenme ponerme los lentes porque ya saben últimamente tengo la vista hecha mierda así que nada son las dos de la mañana y vamos a decir que nos prepara Snowden esto no sé que lo que es pero bueno aquí nos encontraremos qué hermoso se ven extrañaba mucho jugar este juego gente la verdad que me gustó mucho en su momento y bueno vale nadie nos puede seguir pero bueno buenas felices por haberte librado de esas viejas ruedas para siempre ni siquiera podrías volver atrás si quisieras ahora vamos a bajar un poquito de volumen gente porque no sigo si es absurdo no es emocionante pensar en aire fresco o la música Snowden lo que oye cuerdos bueno no te adelantes sigues en el subsuelo no estaremos cerca de tu elegante aire de superficie por un rato ahora en marcha antes de que se me congelen los pétalos adelante amigo gracias probably en realidad cuál era tu nombre no es amigo es vaquero correcto es crober vamos a ir ahora crober dime crober bonito nombre pensé que era la única flor por aquí ok crober vamos a seguir adelante te veré más adelante espero que en algún lugar más cálido gracias gracias probé me encanta que probé nos ayude oye amigo porque pierdes el tipo aquí te asusta la nueva zona y la cara vamos puedes hacerlo dudo que siquiera necesites un guardado es sólo nieve hielo monstruos imposible riesgo de congelación nada de eso amigo ahora sale afuera dejame guardar probé dejame guardar bien vamos a explorar la nueva zona derecha es que llega para mi derecha pero me ha sacado los lentes es que no veo nada pero pero para estar más cómodo gente para estar más cómodo siente calor saliendo el montón de piedras no nos hemos perdido sé exactamente dónde estamos hola amigo mi marido y yo hemos estado esperando el subsuelo hay muchos secretos en estas tierras en un es una luna de miel estupenda y exótica por desgracia estamos un poco perdidos en este momento típico o sea el marido no quiere aceptar que se ha perdido dice que está donde estamos pero creo que sólo está avergonzado tienes alguna idea de dónde podría conseguir un mapa buena pregunta bueno supongo que si encuentro un mapa se lo puedo dar esto es realmente presente parece estar perfectamente bloqueando la entrada de la cueva pasar parece imposible por el momento por el momento o sea que en algún momento puedo volver para acá hay verdad que está en la cueva ahí atrás bueno luego volvemos en algún momento voy a tener que volver a ver si hay un grupo aquí para estas cuevitas y próstermil consultar bailar elogiar inspeccionar todo es un grupo si nada que ver aquí todo todo ove mano estoy sin lente boludo veo un mar el uro se eleva hacia ti comentas acerca de la fina artesanía del ugru es un ugru gracias digo ugru como un tetri boludo que chicas a crees ver el uro muerse un poco bailar haces un pequeño baila aquí la salió para investigar a mirar a mirar lo que es como la ponerme claro amigos todos somos libres de bailar el just dance gracias el baile del cangrejo próstermil se une podrías venir a bailar conmigo más seguido obvio está listo para mirar su camión gracias próstermil nos vemos gracias próstermil que buena onda boludo que chito esto es una caja es una caja estúpida puedes poner un gesto en él se quedan ahí hasta que la sacas entonces no estará ahí y hay más de estas cajas después puedes usarlas para recuperar las casas que pusiste en esta caja es súper tonto sinceramente es un hit de la caja el parche pastel vamos a dejar el parche que ya no es necesario el pastel obviamente si lo necesitamos vamos a capar hay un agujero para pescar en el hielo no puedo pescar todavía así que vamos a dejar así ahí bien puta boludo está lleno de monstruos puta madre a ver espérese espérese concha de tu madre ay hermano hijo de puta no Bien, 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 vamos a bailar Bien, tranquilo, tranquilo, vamos ya No me pegues Voy a tratar de utilizar estos monstruos porque tenemos que hacer varias interacciones para esquivarlos Bien, es fácil, no es tan difícil Pero espere de tiempo No se si habrá algo por acá Sí, hay un monstruo Puta madre Vamos, vamos, vamos ya frente a que los gurus nos piden porque si no vamos a estar un rato larguito ahí No puedo moverme ¿Qué pasa? ¿Qué clase de buildry es este? Recalibrar el puzzle de roca de lava, ¿listo? ¿Puble de roca de lava? Bueno, debería aguantar unos cuantos usos al menos Eso es que es suficiente para mí Préxima parada Resort Honed Out Se va después volando Puzzle de la lava O sea que hay un puzzle de lava ahí A ver ¿A quién corresponde? De acuerdo con el manual de la guardia real sección 4 barrafo 2 Este puzzle pretende impedir el avance de un intruso probablemente tú Entretener a residentes de los alrededores novia E intimiar a poseer intrusos o malhechores No me queda claro lo que quieres decir con eso, pero adelante Para superar este tronco debes de retirar el cubo de hielo Asegúrate de que la bola llegue al fondo sin romperse Firmado Marthread De la guardia real de subsuelo O sea que el tipo es de la guardia real Marthread Posata Si uno de los troncos se ataca basta con menearlo un poco El otro día me di cuenta que se atacaba, pero ya sabes cómo es HTM Siempre tiene que salir algo mal Así que sí, un meneo rápido bastará PPD Acabo de darme cuenta de que quizá no pueda alcanzar el tronco para menearlo Quiero decir, no todo el mundo puede volar, es monstruosamente alto Especialmente si eres un humano o algo así Así que solo espero que no se atasque P-p-pota, boludo Ya lo resolví Si se ataca, espera Vengan a presionar la calidad del podat cada tres días Que esté donde estás durante un día o dos Oh, espero que no se atasque ¿Cuántos podatos va a dejar? Mejor de que la cantidad de podatos está inapropiada Siento mucho las moneditas que ya puede causar Oh, me encanta el problema Está fácil, fácil, fácil Me encanta que tenga estos puzzles, boludo Qué buena idea Para diferenciarse del Undertale Vamos, otro más No es tan difícil Si viene ya, pero si Listo, nos vimos Bien, perfecto Oye, tú, ¿puedes ayudarme con esto? He estado aquí por dos oas Tres perros se acercaron y me ofrejaron a lamerlo Debido al frío, ahora te he ofrejado Está atrapado, ¿no? Ninadre también me dijo que volvería a Dielmo para acoder Pues, fachúrame Nada, tal vez café o agua que den Bueno, necesito un café o agua Y necesito un mapa para la parte exterior Bueno Acuérdense, el café y necesitamos algo para el mapa Acá van a salir mobs, creo Mobs Mucho más encargo de madera Observen, pero no se esconde detrás Lo mismo Un guardado de frow Buenas, ¿qué tal lo llevas? Las cosas no se ponen más fáciles, ¿eh? Sería bueno pasar por aquí sin molestia Supongo que el mundo no pucen así Así son los monstruos Nunca pueden ocuparse de sus propios asuntos En cualquier caso Lo estás haciendo muy bien Gracias, fachúrame Lo estoy haciendo todo Sigue así, amigo Gracias, amiguito Bien Sigamos, entonces Estaba esperando eso Insomnio está mal hacia ti ¿Qué mal es esto, blu? Moves la bola del sonido Tengo un poco de sueño Hijo de puta A Insomnio se le dificulta mantenerse consciente Vamos a notizarlo hasta que suerva Moves la bola Tengo un poco de sueño Sí, yo estoy igual O sea, que supongo que tendría que cantarla No se canta no la gana Si Insomnio se aleja para dormir Eres un bostizo Un cantante Se le dejamos dormir Perfecto, ya sabemos cómo controlar eso Te vamos a hacer una configuración No te preocupes Lo dije en serio Como la primera y segunda vez Gracias, fachúrame Me da me da ¿Qué es esto? ¿Un nuevo cliente? Esto es café caliente que puedo usar ¿Quién soy yo? Nadie importante, ya sabes Solo el mejor vendedor de la historia Guam Yo soy Mo De todas formas El hecho de que hayas intentado Hacerte cuenta Solo puede significar una cosa Buscas algo decisivo Para dar en el blanco, ¿verdad? Creo que sí Conozco a los de este tipo Entonces, ¿quieres esta bebida? Sí, la quiero, por favor Mentira Líquidos tan de la temporada pasada Sólidos Pa, temporada anterior ¿Quieres ser fresco y revolucionario? Tengo lo último Sólidos que solían ser líquidos ¿Qué hace negociador es este, bro? Y que ya sabes No hayan estado posados en el bosque Durante tres semanas He inventado la próxima gran cosa Por el increíble precio de 15 euros Puedes tener tu primera paleta De chocolate car Antes era el viaje Y aburrido chocolate caliente Pero ahora con calada A temperatura ideal ¿Eres portada de tu interés? No, gracias ¿Seguro que no quieres uno? Tienes que mantenerte al día, amigo Aquí tengo una idea Dejaréme los gratis Llámalo especial de vacaciones No recibo muchos envidios Así que solo tengo uno de cada uno Vayamos al grano Esto es lo que tengo Paleta caliente, paleta fría, paleta... ¡Vamos a una paleta caliente! Esa es la elección ¿Esto es esa paleta, amigo? Tengo 45 Voy a comprar poe eso nomás ¡Volvue! ¡Alta coste en este tipo, me cae bien! Me cae bien es hipnotizarlo, y después cantar y ya con eso se va a ver el tipo, la concha de tu hermana vamos a ir por acá, pero yo creo que es por arriba, y dificulta, si es por arriba toma las balas de hielo, si, apete balas de hielo, un árbol viejo frack, que es lo que hacen las balas de hielo balas de heladas, ataques al cubo de hielo con forma de conveniente, no puede se desretirse, que estén todos por su parte ama el juguete, pero tengo más ataques con el coso leí algo en un libro una vez, decía, si la vida te viene demasiado deprisa, pulsa x y tómatelo con calma, se fijan lo que significa bueno, no hay gran cosa aquí, vamos rápido, antes de que parezca vamos amigo, bien no conviene a ver si estás hecho de fuego, no estás, educar, animar, vamos, vamos a reprender reprendas en la necesidad de chile dramática de nocore, si nocore no sabe, no sea culpa de groko, eso es el groser la concha de tu hermana nocore se toma un descanso de la casa de fuego para recoger, puta despierta bastante los peligrosos del fuego, groko parece entender fuego malo, intentas ayudar a nocore y nocore aprecialo listo bueno, nocore te ayude, un castillo boludo es un castillo de nieve, que tierno abres las puertas abre las puertas elevadizo un castillo, entra un castillo boludo te duele demasiado la casa como para seguir es que si boludo supongo que es por la derecha vaya vaya, un cliente, estoy nervioso soy una ballena correa del servicio postal subsuelo no nos conoces, somos los mejores para abreviar, llámanos SPCC la SPCC he oído que eres nuevo en el subsuelo como pues, porque se que se corre la voz el subsuelo es genial y sigue mejorando porque te has traído tu primera carta has recibido un correo ¿correo de quien? has una carta especial de nosotros para ti te sientes bienvenido ahora, espero que si no es el sistema de correo una innovación maravillosa? si una vez quieres usarlo, solo tienes que venir a una estación tienes este aspecto y están aparecidas por todas partes si quieres recibir un correo, busca uno y dale un toque les aseguraremos que están convenientemente situadas en la SPCCS no somos nada explicados hablar y compartir todo por correo de tus amigos del subsuelo, pero eso es todo para esta ballena ahora debo irme, el correo no debe llegar tarde no debe llegar tarde, nos vemos adelante en tu viaje amigo bien, lo sé que cuando aparece este podemos recibir un correo o nosotros enviar uno supuestamente hola de nuevo amigo, ¿tienes un correo para reclamar? echame un estazo, no tienes, que pena si quieres comprobarlo de nuevo solo tienes que tocar el timbre hasta que nos volvamos a ver, me despido bien, o sea que igual es sirve me cae bien la ballena, SPSS Coyó de quien? introducción ven a nuestro lugar nuevo amigo no importa que deambules o te mantienes en nuestro lugar esperemos que tengas amigo con cartas divertidas para enviar y siempre con una sonrisa en tu rostro aquí tienes más Coyó sin estrés, esperamos volver a verte básicamente me dieron la bienvenida buenas, debo decir que no recordaba que este lugar fuera tan, ya sabes, colorido realmente no puedo pasar dos segundos sin ser acosado aquí nadie ha ido a hablar del espacio personal a menos que alguien nos envíe por correo hacia Asgore no es necesario en fin, sigamos adelante, estamos perdiendo tiempo gracias Froby entonces que viene otro camino, voy allá a ver lo que estamos, pero pasa es que ese camino principal porque ahí está lo guardado y con mucho que echan este libro el montón nunca disminuye estoy trabajando hermano umf, 238 umf, 239 este Shimmer Ice World estará listo para un nuevo trabajo con poco tiempo bien esto me hace acordar en el Undertale que estaba en los que tiraban creo que era en el núcleo parece que había un camino por acá escondido boludo no hay nada no sé si estarán cosas escondidas pero parece que no, si no pero, tiene esta zona yo digo, algo tiene que haber escondido en algún lado no creo que esta zona sea así sin nada pero bueno parece que por ahora no hay nada así que sigamos nomás por adelante che, me encanta como esta Snowden es verdad lo que si es porque se ve más colorido, me gusta como el diseño y los diseños de los personajes están muy buenos boludo me gusta me está gustando mucho este Farmer creo que podría ser el mejor de todos porque es fiel a lo original y también se separa un poco de como es una taza no sé si a ver eh cuidado oh mira oh mira eso che iba a decir porque no tengo celular pero es cierto que como estamos en la época del viejo oeste los celulares aún existían así que tiene sentido creo que este tonto quiere pasar sweet toss vengan aquí sweet toss bueno son las tazas vamos a colar los del delter si jefe que pasa ¿necesitas a fritar de otra vez? tenemos carne fresca ja no llegarás a ninguna parte si a ninguna parte ¿podrían ustedes ponerle una tapa? no de todas formas mi nombre es Revil soy el jefe de la banda mundialmente conocida de Shappers nosotros mandamos en esta ciudad si quieres pasar tendrás que pasar por nosotros wow wow tu necesidad de empezar una pelea seamos civilizados ¿necesitas atacar a todo el que te encuentres? calma te quieres caray los Shappers preferimos ayudar las cosas de una manera más digna bueno menos mal bro que no es con no es con pelea ¿me entiendes? nos gustaría proponer un reto un tipo de juego tomaremos esta pelota y la esconderemos debajo de uno de nosotros a continuación vamos a mezclarnos a ver cuando terminemos tendrás que adivinar quién tiene la pelota vamos a hacer esto tres veces seguidas ¿ganas? puedes pasar ¿pierdiste? nos sentaremos aquí bloqueándote por toda la eternidad rayos ¿captas lo que digo? vamos a decir que si eso facilita las cosas allá vamos derecha aquí hay derecha a ver medio derecha medio derecha derecha bueno ojo niño sigue así izquierda lo tiene miramos bien medio derecha medio izquierda medio izquierda medio 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 lo estás haciendo bien niño ahora no dejes que te suba la cabeza izquierda hay que que... hay que... hay que hacer que miras... medio soy un genio boludo soy un genio boludo sabía que era medio le vivía jefe creo que el pequeño punk nos ganó debe haber sido un golpe de suerte es imposible que un vaso de leche estropeado como tú nos gane vamos vamos todas vamos a calmarnos no hay nada por lo que en fadarse El niño nos ganó limpiamente Los Shuffers no son nada si no son fieles a su palabra ¿No es así? Sí jefe, un Shuffer siempre cumple su palabra Sí, siempre Ahora niño, te dejaremos pasar Ahorita has ganado a un amigo poderoso en los Shuffers Todo lo que tienes que hacer es recordar el nombre Y estaremos a tu lado si alguna vez lo necesitas Los Shuffers siempre protegen a un amigo, ¿verdad chicos? Gracias Shuffer, los Shuffers me caen bien Si tienes un problema podemos encargarnos Sí, encargarnos Gracias locos Ahora estás en el barrio de los Shuffers Si quieres pasar por aquí tendrás que pasar por aquí Tenemos un juego muy duro para ti Tú no muestro el gozo, has superado Oh, eras tú, ¿no? Lo siento por eso Tu es un juego que te portes bien niño Envolvíes a los Shuffers Si no lo haces puedes acabar siendo una vieja bolsa de té desechada ¿Me entiendes? ¿Ya has escorrido por la voz del final de los Shuffers? Es muy agradable saber que tenemos a alguien ahí fuera, ¿sabes? Es estresante tener que dirigir la banda y también nuestra publicidad Y recuerda si alguna vez necesitas algo estaremos aquí Siempre hay más monstruos que necesitan un inconveniente Camilo El Rezor Lleva atarras de mil atados a la espalda ¿Se están enfriando? Nada como evitar halles posibles de la vida relajándose todo el día He estado aquí por dos semanas quedándome en este mismo lugar todos los días Es tan fácil para eso aquí Y siquiera sé si tengo un trabajo al que volver Es bastante genial Todos queremos esa vida Pero bueno, somos adultos y tenemos que trabajar todo La verdad me prende el dulce aroma de la madre marcia Oye, ¿ya has visto a esos vagabundos allá afuera? No para de decirme que son una banda muy conocida Pero nunca oigo hablar de ellos Puede que realmente me esté quedando fuera del lugar Los Shuffers ¿Cómo no vas a conocer los Shuffers? Son famosos Esas son las watermales Vamos a borrar Esto es de lo que abro Un lugar perfecto para relajarse y estresarse Es lo que les doy yo Bueno, no perfecto Un poco lleno para de mi gusto Al menos eso mantiene las cosas interesantes Bien Veamos qué más podemos encontrar acá ¿Podemos entrar por acá? Vamos a ver Mucha zona para explorar, boludo Me gusta Oh, esto es como un bar como el de Gryllis ¿Sabes por qué me dijeron que me fuera de vacaciones? Porque parezco estresado Pero ya sabes por qué Tengo una teoría Mira A ver ¿Por qué hay tantas cosas en la vida de las que preocuparse? Trabajo en la habanería Inminente de destrucción A protecita Esos son importantes en casa Pero aquí Siguen siendo importantes Pero los monstruos fijan que no lo son Y ya sabes Lo que es eso Comportamiento despreciable Inresponsable y vergonzoso Ya sabes la parte que me tocará Nada Sip Cero Sils Y eso que es lo que tú deberías tener también Bueno ¿Ves una pegatina de calentán? Echa mano a mano por Krugin y Maltrey 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 es el azulito Bienvenido al profesor ¿Por favor? Mira el profesor Esa es la frase ¿Qué quieres saber? Este profesor Ah Bueno Este profesor ha sido un negocio familiar durante años Utilizamos miel local en todas nuestras delicias A la vez que ofrecemos un lugar cálido para visitar Oh, fue mi tátara abuelo. Lo fundó mi tátara tío en el... yo... no se acuerda. No, por supuesto, la siempre pregunta a este cliente. No estoy hecha para este trabajo. Este es el tesoro nuevo. Así que más sobre este lugar. Nuestros servicios son geniales. El enfriador de miel, nuestra escodiciada máquina de café con leche, y el calentador. Ese sí que es especial. Nos lo donó un ingeniero muy simpático llamado Chuye. Su aprendiz también ayudó. Trabaja en Steamworks. Hace años cuando era, ya sabes, operativa. Por supuesto, todo el mundo por aquí le conocía por su generosidad y su suave sonrisa. Siempre quise hacer que la gente se sintiera bienvenida. Chuye, esto no lo conocemos. El calor de esa máquina me recuerda a aquellos días. Espero que a ti también. Si estuvieras allí, que no estabas. Me callo ya. ¿Qué tal el negocio? Está mejor que nunca. Este es el lugar para estar en Snowden. Algunos vienen por la banda, por los shappers. Otros por las aguas termales. Pero a los monstruos, lo que más les gusta es nuestro café. No les culpa en absoluto. Es una dulce mezcla de granos de café, crema de avenas, miel y directamente del bosque. Ya me he tomado tres setas esta mañana. Bueno, alto café. ¿Qué gana? Toma un café, boludo. Y más ahora que son las dos y media de la mañana. Lavanda, lavanda. Veamos. Tendremos actuaciones aquí próximamente. Lavanda es una muy popular proveniente de Hotland. Ah, vienen de Hotland. Oh, debería escuchar totalmente. Es un ojo sencillo. Me encanta especialmente el estribillo. Me encanta como ponen los ojos, boludo. Es tan bueno y... y... oh no. Solo he hablado de lo que me gusta. Debes estar tan aburrido. O solo me gustan las conversaciones. Dal, a ver si conoces a Dal. Ese nombre me suena. Oh, ya me acuerdo. Un tipo pequeño y extraño. Venía aquí frecuentemente. Se sentaba y miraba a la banda. Ah, mira, Dal venía aquí. Parecía que estaba en conflicto cada vez que los miraba. Siempre quise hablar con él, pero... La idea de socializar tanto siempre me asustó. Tal vez llegó una onda. Te juro que si hablaste caes bien. Antes de que pudiera armarme del valor, de repente dejó de visitarlos. Ya volvemos. Me pregunto dónde habrá ido. Si lo ves, no dejes de decirle que aquí siempre es bienvenido. Calentará. Viene con jarabe de miel. Tiene la forma de mi cara. Una modificación, boludo. Bueno, primero necesitamos... Necesitamos un café para ayudar al tipo de afuera. Pero mi padre me encantaría sin comprar cosas desconocidas. Eso es lo que siempre me decía. No compres artículos desconocidos. Ah, no le puedo comprar. Bueno, habría que juntar más este oro para comprar esta modificación para el sombrero. Nos vemos. Gracias por ser tan amable. Gracias. Me caes bien, amiga. Me caes bien. Me caes bien. Me caes bien la mayoría, boludo. Disfruto tanto como ya las melodías. En realidad no respondes eso. No lo haces. Yo solía ser uno de esos super fans de los que hoy es hablar. Sigui a la banda de un lugar a otro. Aprendí todos los áreas que usaban en los hoteles. Observaba cómo compraban sus marcas favoritas de cereales. Pero ya me ha reformado. Ahora me conformo a concentrarme y escuchar. Eso pasa cuando alguno es fan de algo. Y quería vivir a toda esa persona. Pero llega un punto en el cual ahora solo disfrutamos y ya. Creo que eso es parte de crecer. O sea, a mí me pasaba con youtubers como que veía antes. Germán, Fernanro. Así. El vivo mucho, por ejemplo. Pero bueno. Ahora es como ahora solo disfruto y ya está. Ya. No quiero atención de ellos ni nada. Eh, crecí chicos, crecí. Ay, niño, el atuendo. Supongo que eres de las dunas, eh. Un lugar de locos. Probablemente soy el único que ha estado por ahí. Algunos monstruos la evitan debido a la sequedad y las altas temperaturas. ¿Qué hace un niño como tú con esas salvajes, eh? No pongas a sacar de confusión. Solo estoy bromeando. Las dunas. ¿Qué será eso? Ah, te no salió a postura. ¿Cómo te va? Me llamo Rodney. Soy el líder de nuestra pequeña banda. Viajamos por todo el subsuelo actuando para los monstruos. Este complejo es un concierto habitual. ¿Quieres subir una melodía? Dale. Suena bien, amigo. Aquí va una para los monstruos a los que les gusta tener un poco de tiempo para sí mismo. A ver, escuchemos. Qué buena, está buena, está buena. Me gusta, me gusta. Para una batalla viene perfecto. No descarto que la vayan a ser en una batalla. Tup, 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 tup. Está buena, está buena. Gracias, amigos. Aplausos. Una buena banda, la banda. Bien, están las aguas termales. ¿Podría volver para atrás? Sí, este libro de ganancia delante de un tiempo. Me estaré aquí comprando las aguas termales. Pongo que se va a quedar probando las aguas termales. Esto será. Supongo que ese será el camino principal. Pero bueno, vamos a ver las aguas termales. Y después de última nos pegamos una bajada para atrás para ayudar al tipo que estaba congelando ahí con el café. Hay que decir. Ojalá mi mano izquierda fuera tan cómoda como la derecha. Normalmente tengo dos guantes para que mi calor sea simétrico, pero creo que mi guante izquierdo se tomó una vacación o algo así. Simplemente me dejó. Es que justo se fue a vacaciones mi guante. Oh, las aguas termales. Hay una antorcha en un lado, pero no en otro. El Feng Shui de este lugar es terrible. Boludo, me da que hermosa vista, boludo. Imagínate en un lugar y mirad esta vista. Me vas a colar a un tilt-down, ¿viste? Aunque un tilt-down terminó en un rematch, pero se entiende, boludo. La verdad que la habitación de este juego está hermosa, boludo. Me encanta. Me encanta cómo se ve. Vamos a meternos a las aguas termales. Tengo que ir por las escaleras. La natación es un excelente ejercicio para todo el cuerpo. Estás viendo estas extremidades. Nunca he estado tan tonificada. Además, he bajado una talla de gafa entera. Este es el lugar más caliente de Snowden, literalmente. He querido venir aquí desde siempre y por fin es mi oportunidad. La esperanza mereció la pena. Esto es una completa felicidad. Cada vez el lugar más caliente de Snowden porque Snowden es puro frío, pero... Qué bonito es ese, boludo. Yo, bueno, ahora acá hace un calor tremendo, ¿viste? Pero quisiera invierno solo para... Pues te podré el calor y para así calentarse, ¿viste? Bien. Nos queda la parte izquierda. Vamos a pegar una vuelta. A ver si podemos ayudar al tipo que estaba allá. Acá está, amigo. Un café. Saca la taza de café. Oye, el guadlotco. Esto es muy calientito. Necesito algo caliente, pero no tan caliente. O sea que necesito algo más caliente, hermano. Hermano, ¿qué querés? Tengo 33 de ahora. Algo que no sea tan caliente. Espera, ¿puedo ser un tipo mezcla? Es verdad, está muy caliente. Tiene que haber una forma de bajar. Bueno, hemos vuelto. Necesitamos algo que sea menos caliente, pero no creo que tenga. A ver. El café dice que te calientará. Esto es un panqueque. O sea, cubre nomás. Esto. Listo. Compramos eso. Muchas gracias, amiga. Me caes bien. Vamos ahí. Eh... Esto, por favor. Coloca este broche de género en tu sombrero. Listo. Ahora sí. Necesito mejora de defensa, hermano. Porque como estamos jugando, saben. Como jugamos ruta pacifista, obviamente necesitamos mejora de defensa. Vamos a meter la caja por aquí. Sigamos nomás. Resort Home, de propiedad y gestión familiar. Todos los viajeros son bienvenidos. Vaya, hoy hacemos frío de lo habitual, eh. Si no fuera muy perezoso, iría al Resort Honeydive y me tomaría un café caliente. Veo que se me está lagueando. Disculpa si se ve un poco lagueado el... A mí me está haciendo perfecto el juego, por favor. Ahí está el man, el tipo este. Hace todo mal este tipo. Este tipo hace todo mal. Puntas rabadísos durante nevada. No correr. Poder llegar expresando que son todos especiales. No tienen proceso de selección como antes. ¿Cómo entrevistan a estos payasos? ¿Quieres ser el miembro de la huelga real? Sí ¿A qué tiro el uniforme empieza el lunes? Mira este puente Una vez fue un puente perfectamente bonito Recuerdo cómo era un puente Yo lo habría llamado Un puente bastante bonito Ahora puedo decir que el hogareño Es encantador O lo que sea Pero no puedo llamarlo bonito De ninguna manera Bueno, vamos a ver cómo pasamos ¡No! Bueno, lo intentamos Ya entendí, ya entendí Perfecto Ya entendí Era paz, seguro 10 pasos celestes, cartel 1 Viendo cartel 1 Me pregunto si en la parte Si me pregunto algo ¿Qué son estos? ¿Son tres pájaros? ¿Tres chanchos? Escalar Ya se escaló la trijeta Triste empuja por pisarlos De todos los países Se llevan toda la tensión Ah, o sea que tengo que tirarlos ¡Olé! ¡Olé! Una ráfaga de viento Manece con derribar Las pilas de tricheta Necesito sujalar la trijeta Hacia ti Pero no se mueve Estoy rato De que no se me tenga en cuenta Tricheta comienza a mirarse Hacia atrás y delante Empujar Empuja a la trijeta lejos Estos países llevan toda la tensión Mira nada más Sin manos ¡Ay, boludo! Fijeta comienza a mirarse Hacia ti No se caiga No se caiga Vamos bien Tranquilo Tranquilo Vamos bien Tengo que buscar La forma de tirarlos No No ¡Ay! 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 ¡Qué coto, hermano! No Creo que tengo que jalar ¡Ay! ¡Bien! 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 No fue a ser ninguno, boludo ¿Qué le tiro, entonces? Se cae Ahí está A ver qué empujar ¿Están todos bien? Listo, hermano, hijos de puta Ah Listo, hermano F Uff, costó, boludo Costó un poquito Dispas hacia el este, cartel 3 Dispas hacia el oeste, cartel 1 Dispas hacia el oeste, cartel 2 Esto tiene que haber un tipo de push de Vargo Pero bueno No entiendo por qué se me ve un poco la guía Ustedes no lo ven, pero, o sea Ustedes no tienen que ver un poco la guía Pero a mí no me están dando la guía A mí el juego me está andando perfecto Échese un vistazo dentro del barril El barril le encuentras algunos reno de café ¿Tomar? Sí Obtuviste balas de café ¿Balas de café? ¿Balas de café? Arma ataque 4 Imposible que de comer Pero quizás no puede ser para algo Supongo que es para el Ahí es la arma Uff Probando mi buena favorit Básicamente tienes que Hacerme los sacrifice No estoy absolutamente Deja adicatar Memeno ¡No me اليos sea lo que no estoy Claro! No mehay Deja adiciar Pensar A giant Vamos a bailar Bailamos nomas, entonces si Más, al menos sacamos al nom Al, al otro tipo Que no me acuerdo, si, no, si me dio el nom El nom El nom con Listo, se verá, perfecto, nos vamos Algunos recetan el conducente puzzle Vamos a hacer Ah, aquí es el puzzle este ¿A qué corresponda? Me di cuenta que un fallo fatal El primer puzzle es su diseño, como se supone que Un intruso lo vería, el puzzle estaba en una Zona más alta que la vista de todos Si alguien resolviese el puzzle debe ser muy bueno adivinando Es porque tengo el poder del guión En cualquier caso, he creado una versión mejorada Con un nuevo diseño vertical Puedes ver lo que controlas Sin embargo, las piezas pueden seguir atascándose Por favor consulta mis instrucciones en el primer puzzle Si eso ocurre Firmado, Martred, de la buena real su suelo Martred, quiero conocer a Martred ¿Qué pasa? Espera, Martred Espera, Martred No, 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 no No, no Vamos otra vez Esto es ahí este se baja pero ahí lo puedo subir más, boludo ah, va, 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 va pensamos otra vez acá lo subís allí acá lo bajas para abajo eso mismo y ahí subes solo vamos otra vez uno más era cuestión de mirar acá, porque tenía que dar un impulso un salto más, porque si no no llegaba bien, perfecto y acá nos estamos me gustan los puzzles, me gustan los puzzles los personajes, me está gustando el juego abrime la puerta, abrime la puerta ¿dónde va el tipo? martred, martred es parte del restaurante recién, o sea que debe ser algo del rosadito ese si no me equivoco un banco de madera un banco de madera las balas café y las balas gel supongo que son balas para las pistolas un banco de madera te das cuenta de que hay un paquete fresco debajo del banco tomarse ahí está, sabía que había algo iba a haber escondido bueno, estamos bien diría yo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? estamos casi fuera de aquí me sorprendo que esa guardia nunca te viera cerca, ¿sabes? su puzzle seguro que no era impresionante, eso seguro sabiendo eso yo no me preocuparía si tienes que verlo pasa lo que pasa, te deseo suerte tiene pinta de que ahora va a pasar acá está, ahí la vamos a encontrar martred, es una guardia, es que es una tipo así, tiene pinta de waifu tiene pinta para fujos hum, oh, hola lo siento, no sé dónde tenía la cabeza parece que estos días tengo una casa en el país de los sueños pareces un poco perdido, ¿estás buscando direcciones? te contaré un pequeño secreto en realidad no soy un punto de información pero conozco este sitio como la palma de mano vaya, no me pierdo mucho puedo llevarte a donde quieras ir espera, voy a arriesgarme pero... eres humano, ¿verdad? lo sabía, sabía que encontraría un humano, eres humano, ¿verdad? te pareces a este tipo del póster que vi una vez tenías un sobre igual que tú ahí es la pista lo que me di cuenta leyendo las cosas del anterior capítulo que dar la verdad como si se hubiera encontrado con un humano anteriormente y además cuando llegamos nosotros teníamos una foto de un póster de dos humanos, o sea, dos de dos personas que estábamos persiguiendo que perdimos el póster y este tiene un póster puede ser que nosotros nos metimos aquí buscando a esas dos personas era totalmente humano así que, ¿propiedad transitiva o algo así? en realidad creo que era del espacio ¿hay humanos del espacio? todavía no, en un futuro ¿sabes qué? tenemos mucho tiempo para hacerte pregunta más tarde buen, Martred ¿estás listo para el protocolo de la web real? espero que sí, porque lo memoricé me lo va a leer a ver Martred Martred de la web real encontró un humano prepárense para la captura protocolo 1 se correa y permita a tu oponente el primer ataque Martred de la web real está esperando tu turno hasta que 8% un poco atolondrada no creo que deba ayudarte pero se suponía que era era tu turno no pasa nada, me pierdo cosas así todo el tiempo te dejaré ir de nuevo golpeas a tu muñeca precisamente Martred parece repentía e intenta dar más rape yo espera, tengo la guía conmigo yo estaré que hacer cuando alguien ataque puedes tomar un turno, vamos golpeame tan fuerte como puedes fíjese un botezo Martred empieza a dar más rape todavía no sabe qué hacer, es medio tonta lo siento mucho por la espera estoy mirando no sé la mejor web real pero intenta mejorar la semana pasada te tuve una chica totalmente humana oh, creo que es tu turno te tuve una mujer Martred de la teta de la teta puede ser imponente golpeas el suelo con el pie Martred de la teta de hablar más rápido ajá los warriors reales deben proceder al siguiente paso sin dudarlo eso cuenta como dudarlo ¿qué? protocolo 2 mi ataque uuuh 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 eso fue solo un calentamiento prepárate para el guantelete de la guardia real hija de puta esperate ajá todas las semillas de ave con un toque de vainilla y naranja y no las gastronomía de Marte no parece que se haya dado cuenta jaya ay 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 uuuh uuuh que frejísimo soy god soy dios no no me mató en serio lo tenía hecho de vida me tanto quitó what the fuck vamos por este con esta novata hazlo mejor amigo no 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 me ganó una novata boludo no puede ser estoy ofendidísimo igual Marta tiene pinta de que es alto personaje boludo esto está que es medio tonta hay una bruma azul en tu cara Marte puede ser no golpeas tu muñeca tengo que golpear para que haré más rape jaya perfecto Marte está parpadeando mucho tal vez sea un código probablemente no lo sea fíjese un bote eso más te pesará más rápido todavía tengo que hacer eso para que haré más rápido toma esto intruso ay pará pará ay hijo de puta ay ay me la pegó todo todo esta fase de moneta hace que te das cuenta del frío que hace pues ve fiu este es un verdadero entrenamiento sigo sigue así Marte tranquilo, tranquilo Marte vuelve a ojear su guía ya no sabe que hacer oje paf boludo alto ataque es espera estoy comprobando esto una vez más no puede ser no te estás defendiendo no quiero no quiero hacerte daño eres todo lindo eres todo lindo y todo eso ah gracias me están halagando mucho sigue con tu turno voy a volver a mirar el manual verás verás cuando tuve a esa chica no tuve este problema bueno supongo que no me atacó en sí pero me regañó y se puso muy agresiva ¿de qué hablas? no soy humana quítate las plumas de la cabeza ¿te importaría ser agresivo como ella? no hay problema no hay problema vamos punto agresivo puedo soportarlo, lo juro los cuales las peras pueden romperme los huesos pero las palabras solo pueden entristecerme vamos, punto agresivo me estás obligando a que sea agresivo no siento comer algo pero bueno vamos a ser agresivo vamos a insultarle puta ya vas mariquita amarte mariquita ah eso fue adorable ni siquiera me siento insultada eso era yo cuando tenía 8 años me siento como si me hubieran honrado te esforzaste tanto no lo estás poniendo fácil allá voy protocolo y todo eso pero para la guardia real para hermano uy bueno para para que voy a morir no 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 sabía que me iba a morir tan cerca bien estamos donde estamos recién vamos a insultar ah eso es para dorar eh se casi me... ay ay ve espera no es tan difícil si ahí está se pasa a muerte que no te gusta su ropa así me gusta crece de declarar ya ya da poco más esto ¿verdad? no es que me haya pasado toda la noche cosiéndola ni nada de eso jaja oh cierto es mi turno oh hijo de puta sabía que era así vamos vale perfecto vamos a insultar yo traje monumento a la guardia del mater tengo que decir que eso no te equivocas he estado a prueba durante un tiempo un paso en falso más y puedo despedirme del reino de la guardia real y todas las ventajas que conlleva mis cómodos uniformes mi descuento de la guardia real en la cine mis bonitas tarifas del seguro osea tienes descuento en el cine también y uniformes chicheto cuando sepan cuanto he dudado aquí estaré condenada quiero decir dijeron específicamente no lo dudes lo tengo vamos lo hice si la guardia real no sabe que estas aquí es que Maltred es que es muy tonta boludo pero me cae bien osea no se ve que es una mala es que casi ningún monstruo del subsuelo es malo sería impresionante que si haya uno que si sea malo de por si sabe que estoy aquí no sabrán que rompió el protocolo exactamente Maltred en vez de eso te llevaré a casa antes de que te vean estarás en casa a tiempo para la cena quiero decir quizá no a la cena de hoy pero seguro que una cena de todos modos pasaré por harto la guardia y te defenderé ante Asgore no hay forma de que pueda decir que no a una carita tan linda como tu ahhh seguramente algo me ha querido matar pero gracias Maltred reunite conmigo mas adelante y veremos mi plan para ir a casa gracias Maltred Maltred es todo boludo hay un cuadro de mostratelo a mi plan en el puzzle aquí hay que ser donde más de bolsetas subido su puzzle hola este es el plan lo siento creo que me paso un poco pero no puedo evitarlo esto es demasiado emocionante jiji así que he estado guardando esto para un día lluvioso ya sabes en sentido figurado realmente no tenemos esos de cualquier manera contempla el uj aviator en el agua hay una balsa de aspecto viejo con espacio suficiente para dos pasajeros no es ella una belleza los barcos son naves ya sabes la llamo aba para abreviar no es lindo la verdad es que si esta cheto espera puedo guardar déjame guardar el miro la muerte bueno este no es que nos está afupe una vez más odio los monstruos que taquen sin peda pero las estás manejando con estilo no estoy pensando en confiar en ella por supuesto por suerte para nosotros ella no parece demasiado preparada podemos hacer nada en cuanto estropee algo por supuesto Esto sobrecroterará mucho. Eso fue, güey.